¡Gracias! 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 ¡Más 선esteros! ¡Gracias! ¡ basil. ¡Marfa. き saca a la fút threshold! ¡Amado entrado! ¡Amado estero! ¡A ver! ¡What's going on guy? ¡you know! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mira, 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 cómo graban, mira cómo graban La frase de hoy, la frase de hoy A Papá Mono le van a dar trátano verde Lo primero, primero que nada, buenos días Buenas tardes Buenas tardes, bueno, buenas tardes Jugamos ahí contra el Elche, a full equipo Que casi nos hacen el primero, eh Y nada, creo que el siguiente ya es el Real Madrid Jugando aquí, pero bueno, último partido antes del Mundial Mentiría de tiburón, mentiría de tiburón Quilado Gonzalo, ¡ay Gonzalo! A punto Gonzalo, eh Primeros 30 segundos Ataque de Elche contra el Real Madrid Y a punto Gonzalo de hacer el primero Hoy titular Gonzalo Plata, por cierto El equipo de la capital, ¡púscala! 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 ¡Púscala han tenido oportunidades, Real Madrid también igual, pero no termina ninguno de los dos equipos de concretar, no termina ninguno de los dos equipos todavía de arrancar, pero bueno, queda todavía mucho tiempo, poquito a poco, y Madrid que lo sigue intentando ahora. Por cierto, que no lo había dicho, hoy Pacheta, Iván Sánchez, tienen pasado también en el Elche, pasado el Ifitano también, y sí que es cierto que estoy notando a Iván Sánchez un poco más jugón de lo normal, con más ganas, igual tiene que ver eso con el pasado que tuvo en el Elche, pero bueno, de momento muy activo, y también Pacheta muy atento, dando órdenes a los suyos, partido muy importante, partido muy importante hoy, ¿por qué? Porque el Elche de momento no ha sumado más tres, nosotros estamos con 11 puntos, nos podemos meter ya con 14, después el Mundial, te vas ya con cierta tranquilidad, y lo importante hoy es sumar de tres. ¿Opinión de la gente que come pipas en los estadios, gente? Pipero. ¿Pipero? Pipero. ¿De qué soy? Gonzalo. ¿Con sal? ¿Con salero? No decimos la marca porque no nos promociona. ¡Udrela! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Gol del Pucela! ¡Sánchez! 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 Y asistencia de Gonzalo Plata. Gol de Javi y asistencia de Gonzalo. A punto de terminarse la primera parte, cuando más aburrido, entre comillas, estaba el partido, llega el primer gol del Real Valladolid. ¡Rápido, rápido! ¡Va, va, va! ¡Impresiones, impresiones! Amplitud. La amplitud de campo. Procundirá en los centros y táctica. No he visto nada porque estoy ciega. No se me ocurre nada. Así no, así no. Venga, va, va. Está a punto de terminar la primera parte. Buena para dictar la demás sí. Para tranquilidad. Minuto 42, quedan 3, calma. Vamos a ver la segunda parte ya. Y a ver, además, ¿por qué está? Por tenía que estar con nosotros siempre en la de los goles. Siempre vemos aquí la mayoría. A ver si en la segunda parte se detendió el partido y nos vamos antes del Mundial con 1-3, que es lo más importante. Me traía tiburón. Lo he dicho ya antes. Pero es que hoy es muy importante. ¡Ojo! ¡Ay! A punto el segundo mientras hablábamos, chavales. A punto el segundo mientras hablábamos. ¡Va, va, va, va! ¡Que estamos bien! ¡Que estamos bien! ¡Que come pipas eres! ¡Es que no paras, eh! Toda la primera parte. ¡Es que no para de comer pipas este tío! ¡No para de comer pipas! ¡Descanso en el Torrilla! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Joder! Estábamos volviendo, además. Desde las escaleras lo hemos visto. Jugadón de Gonzalo Plata. Asistencia. La Roque Mensa que mete el segundo. Dos asistencias de Gonzalo Plata hoy, gente. Justo me ha pillado bajando las escaleras y no lo he podido grabar. Bueno, pero lo estaba contando con el arribo y todo. Nosotros hemos ido al baño, a near, a hacer pis porque soy una persona mayor. Y, tíos, minuto 48, hemos metido ya el segundo con un jugadón de Plata. Es que lo he visto según bajaba por las escaleras y ha sido un jugadón a caracoleado. Bueno, ha driblado ahí, un poquito garrincha, un poquito ahí regatito. ¡Que chula! Y ha dado además el pase a Roque. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡Me gusta Plata! ¡Vamos! 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 Minuto 62, gol del Elche. El equipo tiene que reaccionar, ahora sí que sí, dar otro paso más hacia adelante. Pero de momento, cuidado que se puede complicar esto. Quedan 30 minutos todavía. Se van Javi e Iván Sánchez, entran Quique y El Yami. Está muy bien Oscar Plano hoy. Lo tengo que decir en el vídeo porque es que hoy está muy bien, está muy peleón. Están echando todo prácticamente, recuperando todo con mucha intensidad y hay que remarcarlo, hombre. ¡Cedro! 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 Sergio León, por Son Weissmann. ¡Cedro! 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 Pues quinto cambio de pacheta, último que ha sido Monchu por Gonzalo Plata, 80 minutos la dado al ecuatoriano antes de que se vaya a disputar el Mundial de Qatar, dos asistencias si no me equivoco y muy buenas sensaciones y ojalá sea más protagonista, ojalá vuelva otra vez esta versión de Gonzalo Plata, que yo estoy seguro que sí, a ver si en el Mundial la rompe, termina viniendo con más confianza todavía y se termina de recuperar también de las molestias que tiene, porque como hemos visto hoy es diferencial, es algo único, es diferencial y el equipo lo necesita. ¡Albicita vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.